Siempre que envive hermanos, y a su nombre, gloria a Dios para siempre, vamos a pasar a orar, bendito sea su nombre, clamando hermano mío, no podemos estar tibios en esta guerra hermano mío, bendito sea su nombre, aleluya, oramos al Señor, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, de esta hora, soberano de la gloria, Dios todopoderoso, soberano de la gloria, de esta hora, Dios mío, por los méritos de Jesucristo, Señor, estamos delante de su presencia, Dios mío, nos presentamos, Dios mío, todo igual como somos, Señor amado, en esta hora en su nombre, Dios mío, que es por sobre todo el hombre, Espíritu Santo de Dios, rogamos en esta hora, Dios mío, que usted tome el control, el dominio de esta plaza, Dios mío, ángeles, Dios mío, están con nosotros, Señor amado, descendiendo hasta tu lugar, Padre de Celestial, Dios mío, en esta hora, por misericordia, Señor, y reprendemos, Dios mío, todo el diablo, Señor, que quede a ir en contra de nosotros, Dios mío, en las tinieblas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, para las cadenas se rompen, en esta hora, Padre de Celestial, porque ahora nos bendecimos a un Dios poderoso, Dios mío, a un Dios real, bendito sea el amor en esta hora, a un Dios real, Dios mío, nuestra garganta se ha ido en oro, para poder a la hora y bendecir su nombre, Dios mío, como corresponde a Dios para poderoso, para que usted se ha llegado a la gloria, Dios mío, y es que lo rescató, porque lo libertó, Dios mío, a usted sea de la gloria, disminuye en toda gloria, honra la alza, al imperio, Señor, habido, Dios mío, en el coro, Señor amado, Dios mío, en el cantadero, Dios mío, en el cantadero, Dios mío, alma, Dios mío, por la medida del levantimiento en esta hora, Señor unjo, Dios mío, a nuestros hermanos que van a predicar su palabra, Señor Amado Dios mío, en todo lo dejado en sus manos, Dios mío, en las manos de Dios, te amo de eso, Señor Amado en el nombre que es posible de todo el hombre, en el nombre de la iglesia de Jesucristo, en el seré Amén, Amado Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre, Aleluya que vive Dios su nombre Gloria a Dios para siempre cantamos al Señor hermano con la primera alabanza bendito sea su nombre Aleluya, alabando al Señor hermano con el corazón sacamos los guantes, hermano mío bendito sea su nombre Aleluya Santo Santo Amén, Amado Amen, Amado Amen, Amado enamor de la cual doce de jesujux Y de ti para siempre creerá, de virtud de mi piel, al vivo Señor hallará. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. Ven a él. Ven a él, pecador, que te espera tu fuerza. ¡Que se escucha, hermano mío! ¡Que se escucha! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre para siempre! Pasamos, hermano mío, ya a la primera parte. Que Dios bendiga a nuestro hermano pobre, que va a estar pasando a predicar la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Bendido, hermano! ¡Aleluya! ¡Amén! Que el Señor los bendiga en esta tarde. ¡Aleluya! Querido feriante, querido vecino, a predicar la palabra del Señor. Usted dirá a lo mejor, ¿por qué salen con frío, siendo tontos fríos? Pero es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, venido a predicarle la palabra. Querido amigo, querido feriante, usted que está parado por ahí escuchando. Quiero decirle que el Señor le ama, que el Señor ama su alma. Que el Señor quiere cambiarle, querida alma, querido amigo, querido vecino. Pero, usted a lo mejor dirá, o sea, otro domingo más que vienen a meter bulla, a interrumpir. Pero mientras estemos con vida, querido amigo, déjenme decirle que vamos a estar predicando aquí en esta plaza, querido amigo. Por amor a su alma, por amor a su vida, querido amigo. Déjenme leerle una, un trozo de la palabra que aparece en Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 1, dice, Acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así dice la palabra del Señor, querido amigo, que usted se acuerde de Dios. Que deje los pensamientos de este mundo, querido amigo, porque este mundo pasa. Y sus deleites, querido amigo, querido vecino. Tiene que pensar usted que tiene un alma que salvar. Que a lo mejor usted dice en su corazón, en su mente, solamente hay esta vida. Que solamente voy a llegar a 100 años para vivir. Pero déjeme decirle que usted tiene un alma que salvar, que en cualquier momento se puede morir, querido amigo. Y más allá de eso, querido amigo, hay una vida eterna. Que solamente son dos caminos, dice la palabra. Uno para salvación y uno para perdición, querido amigo. Y en esta tarde venimos a advertirle que venga Cristo. Que llame a Cristo a su vida, querido amigo. A lo mejor usted dirá, tengo problemas. Tengo dificultades, nosotros también los tenemos, querido amigo. Pero con Cristo son más llevaderos. Cristo nos ayuda a poder seguir adelante en esta vida, querido amigo. Le pedimos, querido amigo, que se quede un ratito más a escuchar la palabra del Señor. Por los labios de nuestro pastor. Para que pueda aceptar al Señor en esta tarde. Puede ser a lo mejor que hoy día sea su último día. Porque nadie sabe, todos sabemos nuestro fecha de nacimiento. Pero nadie sabe cuándo va a morir, querido amigo. Y en esta tarde Jesucristo le ofrece salvación. Salvación a su alma. Una vida eterna, querido amigo. Nosotros todos lo que hacemos acá por venir a predicar la palabra del Señor es por amor. Por amor, porque Jesucristo murió por amor a usted, por amor a mí. Y eso es lo que el mundo no quiere entender hoy día, querido amigo. No hagas de asurdo las palabras del Señor. Que Cristo lo ama, que Cristo lo llama en esta tarde. Para que pueda venir a sus plantas. Para siempre. A dejar su alma, querido amigo. Gracias le doy al Señor por esta preciosa oportunidad. Y para el Señor honra y gloria. Gracias Espíritu Santo. Y a su nombre. Quién vive. Y a su pueblo. Victoria. Victoria. Gloria a Dios. Demos palma de avanza para nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un domingo más, como decían mis hermanos, estamos en este lugar. Para predicar la palabra del Señor. Para anunciar las gratas nuevas de salvación. Porque la palabra dice que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón. Que Dios le levantó de entre los muertos. Dice la palabra que serás salvo, querido amigo. Pero déjeme decirle a usted que está aquí sentado en la plaza. A usted que anda en los colectivos. A usted que anda en la micro. Ahí en los autos particulares. Aquí en la feria. Aquí a los vecinos que están quizás detrás de una combustión calentito. Quizás algunos están descansando. Porque el día domingo la gente descansa. Están acostados quizás. Déjeme decirle que Cristo le ama. Déjeme decirle que Cristo quiere cambiar. Quiere hacer algo en su vida, queridos vecinos. Por eso estamos en este lugar. Por eso estamos en la plaza. En las calles. En toda la ciudad. En todo Chile. Se predica la palabra del Señor. Para que usted pueda reconocerse delante de Él. Como un día nosotros lo hicimos porque estábamos enfecados. Estábamos perdidos. Estábamos turbados. Para Cristo salió nuestro encuentro, queridos vecinos. Nosotros somos fieles testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos nosotros. Este círculo completo que está en este lugar. Estábamos totalmente perdidos. Para Cristo nos manda a las calles y dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Este evangelio también es para usted. Para el que está acierto sentado detrás de una combustión. Acostadito descansando, queridos vecinos. Para usted también este mensaje. Para que usted pueda, cierto, reconocerse delante del Señor. Señor, ¿sabe que a través de los tiempos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios del Cielo, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra hace dos mil años atrás. Para realizar un plan de salvación para la vida del hombre. ¿Sabe que Cristo llegó a esta tierra a humanarse, a ser carne igual que usted, igual que nosotros? Así vino Cristo a esta tierra. Pero ¿sabe que el hombre lo mató? El hombre perverso, ¿cierto? Él siendo nada de inocente. Él era inocente en esta tierra. Pero el hombre allí lo tomó, ¿cierto? Y él sufrió. Allí en la Cruz del Calvario. Él sufrió por usted, querido amigo. Él sufrió por mí. Él sufrió por usted, querido amigo. Cristo vino a dar su vida por usted. Cristo vino a dar su vida. Ese es el plan de salvación perfecta que Cristo, cierto, tiene para usted, para que pueda aceptarle. Él dio su vida por usted y por mí. Derramó lágrimas. Derramó sangre por usted. Y usted no le quiere reconocer. Usted no quiere. Es tan fácil abrir su boca y decir y reconocerle que Dios le levantó de entre los muertos. Dice que Él murió, a Él lo mataron, a Él lo crucificaron, siendo totalmente inocente. Pero por amor a usted, Él lo hizo. Él pagó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Y por eso nosotros orgullosamente, contentos, salimos a la calle a anunciar que Cristo le ama. Que Cristo cambia. Que Cristo transforma. Usted que está en el alcohol, que está en la droga, que pasa por este lugar, caminando, tranquilamente, escuchando este mensaje. Es la verdad que le venimos a hablar. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice también que nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Debemos venir a Jesús, debemos venir a Jesucristo, debemos correr a Cristo, debemos correr, querido vecino. Que el Señor nos bendiga, para que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón, para que usted pueda reconocerse que está en pecado. Déjeme decirle que hay dos caminos que el hombre es cierto, conoce que es el camino angosto y el camino ancho. Usted va por el camino ancho, usted va por el camino tranquilamente, pacíficamente, nadie le molesta, nadie le dice nada. Pero un día Cristo, cierto, dio esta maravillosa oportunidad para que usted pueda ser salvo. Dios le bendiga, Dios le bendiga y siga escuchando palabras del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Cantamos al Señor, hermano mío, con lo que nuestros hermanos tengan preparado. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y todo quedó tranquilo, y la gente quedaba anonadada, atónita, quedaba cierto, espantado, y decían, ¿quién es este hombre que aún hay mar y los vientos le obedecen? Bueno, ese es el poder de Dios, mi amigo querido, ese es el poder del Evangelio, que para esta tarde, si tú estás aquí, si estás pasando problemas, si estás enfermo, si estás perdido, si estás en pecado, para él no es nada imposible, él tiene poder para levantar a los muertos, él tiene poder para levantar a los paralíticos, él tiene poder para parar los vientos y la mar. Gloria a Dios para siempre y a su nombre. Y cuando llega, amados hermanos, a Galilea, a la región de los Galarenos, Dice que Jesús salió del botecito Y tocó aquella región, aquella tierra Y dice que de un momento vino un hombre Un hombre vino, un hombre que estaba endemoniado Conocida en la escritura como el endemoniado de Gadarena Dice que este hombre vivía apartado de la sociedad Vivía en los sepulcros Vivía a ciertos nudos A lo mejor ya su familia lo había dejado Lo había apartado, lo había dejado Vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios Dice que en varias ocasiones lo amarraban con billetes, con cadenas Pero era tanta la fuerza de este hombre Que aún las cadenas no podían contra este hombre Andaba dando veces como locos diciendo Grintando por todos lados Andaba este hombre enfermo, endemoniado Lleno de demonios, lleno de espíritu inmundo Amados hermanos, que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Un hombre que estaba apartado de la sociedad Pero sabe que el bendito es el día en que llegó Jesucristo a la región de Galana Porque aquel día, amados hermanos Vino la salvación a este hombre Vino la luz de Cristo Vino la luz Y pudo disipar las tinieblas Yo sé que aquí en esta tarde hay muchos Hay muchos que están apartados de la sociedad Que su familia ya no los quiere Que el gobierno ya no los quiere Que la gente ha dicho Que tú no tienes solución Que tú no tienes salvación Mi amigo querido Pero sabe que aquí está lo lindo Aquí está la noticia grande Que Jesucristo te ama Y él pagó un precio en la cruz del Calvario Y el mundo es por ti, mi amigo querido En la cruz del Calvario Y si la gente te ha despreciado Jesucristo te dice Me importa porque viene a mí Y el que viene a mí Yo no lo he hecho fuera Ven tal como está No importa tu condición No importa Si no tienes oro No tienes plata Pero en esta tarde Dios va a hacer un milagro En esta tarde Dios va a romper las cadenas Gloria a Dios para siempre Dios nos bendiga Dios nos ayude Así como los demodeados de Galarenos Hoy día también vemos A una sociedad que está atada Algunos dicen Yo soy libre Como aquella música Canción que dicen Yo quiero ser libre Como el viento Dicen Yo soy libre Hago lo que quiero Pienso como quiero Y actúo como quiero Pero sabe que mi amigo querido Hay unas cadenas invisibles Que te atan Y esas cadenas Las coloca Satanás El diablo Algunos son libres Pero están atados A la pornografía Algunos dicen Yo hago lo que quiero Pero están atados Al alcoholismo Algunos dicen Yo hago lo que quiero Pero están atados A la droga A la maldita droga Están allí Atados al vicio Al alcoholismo Y son cadenas Que te atan Y son cadenas Que por fuerza humana Tú nunca podrás desatar Y necesitas El Cristo de la gloria Que rompa tus cadenas Tú necesitas A Jesús de Nazaret Que corte la maldición Del diablo Tú necesitas A Jesús de Nazaret Así como el galanero necesitaba Que llegaba Cristo Tú también necesitas El Cristo de la gloria Tú no puedes decir Yo no necesito a Dios Hemos escuchado mucho Decir yo no necesito a Dios Yo no creo en Dios Yo no creo en la palabra Mire que mi amigo querido Aunque tú no creas Dios es real Dios es real Y Dios vive Y Dios reina Porque tú lo que pienses Amados hermanos No va nunca Cierto A poder Cierto Cambiar Lo que la palabra dice Cierto Que Dios es real Y que cambia Y que transforma La Biblia dice Cierto Que llegó este varón Donde es el maestro Donde El demoniado Es el galanero Pero dice Que cuando llegó a él El galanero Le habló El espíritu inmundo Que estaba adentro Y le dijo Jesús Hijo de Dios Altísimo Has venido para acá Atormentarme Antes de tiempo Mira como los demonios Mi amigo querido Saben y conocen A Jesús Porque ellos lo conocían En la eternidad Y arriba en el cielo Pero ¿sabes qué? Llegó lo lindo el día En que Jesús le dijo Sal fuera Dice que era una legión Más de dos mil demonios Cierto Estaban dentro del cuerpo De este hombre Y no lo podían dejar libre Amados hermanos y amigos Que tú me escuchas ¿Sabes qué? El único realmente Que puede darte libertad Del alma Del espíritu El único que puede Cortarte De la maldición Del pecado Se llama Jesucristo El hijo del Dios viviente Aunque tú hagas Todo ese esfuerzo Aunque tú vayas Al mejor psicólogo Aunque te tome La mejor pastilla Te tomes con Hace pan Hace pan Para dormir Por la noche Aunque a lo mejor Tú digas Cierto Voy a consumir La mejor droga Para olvidarme De mi problema ¿Sabes qué? Mi amigo querido Realmente el único El único El único El único Y no hay otro más El único Que te puede cortar Las cadenas Se llama Jesucristo El hijo del Dios viviente Ven en esta tarde Corre a Cristo Que el que viene a él No lo echa afuera Que si tú vienes a él Va a cambiar tu vida Que si tú vienes a él Va a cambiar tu corazón Va a cambiar tu vida Que si tú vienes a él Él te va a dar vida eterna Él te va a perdonar Porque nadie aquí Sobre la faz de la tierra Puede perdonar los pecados Si no solamente Dios Y Dios dio a su hijo Para que por medio de Jesús Por medio de él Podamos tener el perdón De nuestros pecados Las obras nos salvan Mi amigo querido Las obras Las buenas obras La buena caridad Nos salva Mi amigo querido Solamente Jesucristo puede salvar Así que en esta tarde A lo mejor Te has tratado por años Cambiar tu corazón Has tratado por años A ver libertarte De la esclavitud Del pecado No has podido En esta tarde Yo te invito A que tú puedas probar Al Cristo de la gloria Y si tú vienes a él Él no te va a hallar fuera Ven al tal cual Como está No importa tu condición No importa Mi amigo querido El poder de Dios Tiene poder Para cambiarte En esta tarde El poder de Cristo Tiene poder Para renovarte En esta tarde El poder de Dios Tiene poder Para cortar la cadena Porque Pablo dijo No me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Mi amigo querido No sigas más En esa vida En esa vida Viserable Allí Donde te tiene El diablo Ven en esta tarde Corre a Cristo Mi amigo querido Porque mañana Puede ser tarde Mira que lindo Dios Que no vía Domingo tras domingo En la plaza Carlos A predicarte La palabra A traerte El antídoto De la medicina Para tu alma Porque la Biblia Dice que los aves No necesitan Médicos Si no los enfermos Y hoy día Hay una enfermedad En el mundo ¿Sabe qué? El cáncer aumenta ¿Sabe qué? La diabetes aumenta Pero hay un cáncer Más peligroso Más horrible Amados hermanos Que se llama pecado Y es el único Que puede curar Se llama El Dios del cielo Se llama El Cristo de la gloria Mi amigo querido Dios te bendiga Dios te ayuda En esta tarde Los hermanos Nos están ayudando En esta tarde Porque si en esta tarde Estás necesitado Si en esta tarde Necesitas a Cristo Déjame en esta tarde Orar por tu vida Tú dices Predicador Que tengo que hacer Para poder Salvar mi vida Para poder cambiar Mi vida Déjame en esta tarde Hacer una oración Por tu vida Te aseguro Que tú no te vas a ir Como has llegado Tú te vas a ir Diferente en esta tarde ¿Sabes qué? Mi amigo querido Y a la gente Que dice Mañana Quizás mañana Oiga La muerte te puede sorprender En la noche Te puede sorprender En una hora más Y Dios te dio La oportunidad Que en esta tarde Vinieras a Él A muchos dicen No, yo estoy Como una lechuga Fui al médico Y los exámenes Me salieron buenos Pero es que Lo que pasa En la noche Por la madrugada Viene un ataque Viene un infarto Un paro Sereno vascular Y ahí queda La vida del hombre Porque la vida del hombre Es como la flor del campo Cierto que por la mañana Está bonita y radiante Y por la tarde Pasa el pelador Y hasta ahí Llegó la flor Es como la negrina Que de un rato Para otro Desaparece Así es nuestra vida Mi amigo querido Pero sabes No hay nada más maravilloso No hay nada más feliz Que poder entregar la vida Al corazón A Jesús Porque si usted Entrega en esta tarde La vida de Cristo Si usted Si usted se va Con Cristo en esta tarde Lo atropellan Usted se va Para el cielo Se va Para el reino De los cielos Pero si usted Desecha la salvación Lamentablemente Hay un infierno Hay un lugar Cierto que Arde cada día Donde el fuego Nunca se apaga Y el gusano de ello Dice la vida Nunca Muere Así que Dos segundos Vamos a estar Cerrando este llamado Para que en esta tarde Puedas venir a él Y puedas ser libre De la esclavitud Del pecado Puedan llegar tu vida Porque solamente Él puede cortar Las cadenas Porque solamente Él puede bendecir Tu vida Después de bendecir Tu familia Solamente Él Solamente Él Puede cambiar Tu corazón Alabado sea Su nombre Para siempre Dios bendiga Ya las almitas Que han venido Delante de la presencia De Dios Un segundo Y vamos a cerrar Este llamado Déjanos Orar por tu vida Mañana puede ser tarde Tú no sabes Si vas a tener Esta oportunidad El día de mañana Mucha gente Tuvo esta oportunidad Y sabe que Al otro día Se murieron Y no se sabe Si se fueron Sin salvación O con salvación Con Cristo De esta vida Lo más terrible Lo que el hombre Puede experimentar Sabe que Es la muerte Sin Cristo Es una muerte Es una muerte eterna Mi amigo querido Ahora vamos Vamos a cerrar Señor Señor Perdona mis pecados Lávame con su sangre Y limpiame Adelante Adelante Y rompa la cadena Ayúdale Dios Dios poderoso Tú eres el único El único que puede cortar El único que puede cortar Su cadena Señor amado El único que puede Quebrar el poder Del diablo Reprender los demonios Padre Su cuerpo Dios mío En el nombre De Jesús Padre Bendícelo Dios mío Señor amado Dios poderoso Oramos por su vida Dios mío Dios mío Padre Glorificate en el Dios del cielo Que ha escuchado Tu palabra Señor Bendice su vida Bendice su corazón Dios poderoso Padre Se le fianzan A sus heridas Padre Dios mío Señor amado Heridas Padre Que a lo mejor Hay que infante En su juventud Dios del cielo Que solamente Usted puede sanar Dios mío La enfermedad Más grande La enfermedad Del alma La enfermedad Del corazón Señor amado Descienda sobre su vida Su bendición Señor amado Que al irse Dios del cielo No se vaya Como ha llegado No sea Padre Celestial No sea igual Sino que siga Siendo Padre Celestial Para tu gloria Avanzando Dios del cielo Guárdelo Reprendemos Toda obra Del mal De las tinieblas En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Glorificate Dios del cielo Tu ángel Acanta alrededor Llévalo Todo conocimiento Padre A toda justicia Y a toda verdad Señor Guárdale Dios mío Tu bendición En el nombre De Jesús Amén Y amén Le damos la gloria Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Al lado de usted Que le va a dar un abrazo Que le va a dar un abrazo Que le va a tomar sus datos Para que pueda estar Así que Vamos hermano cantando Y ahora Que le va a dar un abrazo Las cadenas del cordón, los arroces de calor, y ahora, hoy estoy creyendo, solamente Cristo para romper las cadenas, gloria a Dios para siempre. En la vereda del lujo, porque también el amor me dice Dios, y la vida sin final, la vida sin final, me alevan más y más de mi Señor. Gloria a Dios, santo su nombre es, y la oración, Jesucristo me entregó la libertad. Las cadenas del cordón, los arroces de calor, y ahora, como el viento, el sol. Tener amigos en el mundo, al extender mi mano, ninguno me ayudó. Los arroces de calor, y ahora, hoy estoy creyendo, solamente Dios, y ahora, hoy estoy creyendo, solamente Dios, y ahora, hoy estoy creyendo. Libres somos, con el poder de Dios, el único que puede hacernos libres, y ahora, hoy estoy creyendo. Pero lo que es libre, ahora estoy, que Jesucristo me entregó la libertad. Y ahora, hoy estoy creyendo. Las cadenas del cordón, los arroces de calor, y ahora, hoy estoy creyendo. Y ahora, hoy estoy creyendo. Y ahora, hoy estoy creyendo. Bendito sea su nombre para siempre. A ese de la gloria, la honra, la alabanza. Santo es su nombre para siempre. Aleluya. Que en mi preparo. Y a su nombre. Gloria a Dios para siempre está aquí, hermano mío. Libertando, restaurando las vidas. Aleluya. Santo. Gloria a Dios para siempre. El malo vivo y le damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos ha dado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Le invitamos también. Aleluya. A usted que es un歹, querida amigo, que está en este lugar. Quizá lo mejor lo quiso pasar adelante para que oráramos por usted. Aleluya. Pero le estamos invitados cordialmente, querido vecino, para que usted se pueda acercar. Hoy día tenemos culto a las seis de la tarde con la ayuda de nuestro Señor. Aleluya. bendito sea su nombre los días martes a las 7.30 de la tarde tenemos culto de oración a nuestro Señor y los días jueves los días jueves le esperamos allá en la calle la gavieta la gavieta es parte número 5, aleluya ahí tenemos una casa de oración y puerta del cielo donde usted puede llegar, lo estaremos esperando con los dos son abiertos, el Señor es primeramente querido amigo, amén bendito sea su nombre para siempre le damos gracias al Señor por esta oportunidad como decía de la que Él nos da de poder pararnos aquí con autoridad con poder, a través del Espíritu Santo aleluya porque Él nos ha hecho libres, Él nos ha libertado bendito sea su nombre amén, vamos a estar pasando a despedirnos ya, amén, bendito sea su nombre le vamos a pedir a nuestro hermano Jan que pase a orar para pedir la bendición, amén que sea bendito a nuestro hermano Jan amado Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor venido ante tu presencia agradeciéndote Dios de la gloria Señor por todo lo que se dice en esta tarde somos bendecidos de parte suya Señor porque no ha sido en vano este trabajo Dios de la gloria porque han podido llegar Señor estas almas Dios de la gloria a recibir su salvación creemos Dios de la gloria que han sido bendecidos sus vidas y así como cada uno de nosotros Padre nos vamos contentos nos vamos alegres Señor con alegría con gozo Señor por todo lo que se hizo Dios eterno ayúdanos cada día a seguir adelante a seguir predicando esta palabra Dios de la gloria ayúdanos Señor amado porque sin ti nada podemos hacer Señor por eso te agradecemos y de la gloria por todo lo que se hizo Señor ahora queremos ser despedidos Señor amado nos queda un largo día Padre para bendecir tu nombre pero ayúdanos Señor y guarda nuestras vidas se los pido y se los clavo Señor en el nombre de Jesús amén y amén gloria de Dios gloria de Dios